Vamos a ver cómo trabajar con gráficos, pero antes que nada hay que saber qué es un gráfico y para qué nos sirve. Un gráfico es básicamente una representación de una serie de datos numéricos que vamos a obtener por medio de fórmulas que vamos a tener en Excel y estos gráficos están representados digamos por medio de figuras geométricas, puntos o líneas. Su objetivo básicamente es lograr una mejor interpretación de los datos hacia un destinatario, es decir generar una mayor facilidad de la interpretación de los mismos y de esta manera hacerlo mucho más sencillo de entender. Existen diferentes tipos de gráficos, unos que lo que buscan es hacer una representación cuantitativa, otros una representación o una comparación de tipo temporal y otras correlacionales. Por ejemplo aquí yo tengo este gráfico que está basado en esta serie de datos. Tengo aquí una evaluación con dos alumnos y tengo dos tipos de datos que voy a confrontar. Uno es con su calificación y otro es la eficiencia que es básicamente en la entrega de proyectos o tareas. Y como vemos aquí en el gráfico yo lo que tengo es que cada uno de los alumnos tengo dos barras, una que me indica la calificación obtenida que está en un color verde más oscuro y uno más claro con respecto a las tareas entregadas. Esto en una escala de 0 a 12, de 0 a 10 con respecto a la evaluación y evidentemente de 0 a 5 que es la máxima con respecto a entregas de tareas. Yo pude haberlas separado o puedo hacerlas por este tipo de gráficas que es de barras y de esta manera solamente tenerlas juntas de cada uno de los alumnos. Pero vamos a ver por qué es necesario un gráfico. Un gráfico lo que hace es de que nos disminuye la complejidad y la posibilidad de aumentar el acceso a la información. Por otro lado también disminuye o reduce el tiempo necesario para la interpretación. Es más fácil ver una gráfica y entenderla que ver una serie de números y abstraerlos y después nosotros imaginarnos cómo sería la comparación de unos con respecto a otros. Gráficamente siempre es más sencillo. Y por último y esto es muy importante digamos a nivel negocios o cuando ustedes quieran hacer una presentación de resultados o de un proyecto hacerlo de manera gráfica. ¿Por qué? Porque esto rechaza lo tedioso. Es decir, lo hace más sencillo. La gente es más empática con lo gráfico que con los datos. Entonces en lo posible hay que tratar de siempre entregar o presentar los proyectos de manera gráfica cuando hagamos estas presentaciones de resultados o de proyectos.